¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Muy felicidades América! Hoy cumples 25 años, ella es la mamá de Charmiza, en la calle, en primera edición. ¡América Estefany! ¡Felicidades! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar con la música del cielo. Quisiera ser desolecido para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Con jazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades también está nuevamente! ¡Muchos días de estos!